Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal La Salvadoreña, sean bienvenidos a esta que es su casa y que ahora toca celebrar la independencia de mi país, el salvo. La Salvadoreña 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 Que yo la he llenado de pura fruta Esto pesa Miren No sé si van a poder ver Pero aquí tengo guayabas Jocote de corona Tengo mandarinas Y tengo, nosotros le llamamos licha Pero no sé cómo le llamarán ustedes en otro país Así que quise tener un poquito de fruta Ahí tengo también los guineos Pero ya no me cabían aquí Pero hay guineos también Así que quise llenarles Miren esta lanchita que es de madera La compré en un paseo en Ataco Allá Viene con sus remitos Pero pues ahora le puse fruta Para enseñarles a ustedes Alguna, alguna de las frutas Aquí tengo otra nona, miren rosada Y No se puede quedar atrás Un huevo tradicional Del Salvador A ver, ¿quién sabe cómo se llama esto? Sí Todos vengan a elegir la fruta que les guste Vamos a ver cómo se llama esto ¿Quién, quién, quién dice? ¿Quién sabe? Capirucho Ahí está la mamadita de la Paula Miren, yo No, de verdad que no Yo soy experto en el triqui-traca Triqui-traca, triqui-traca En ese sí Pero en este no Y tengo un triqui-traca, fíjense Pero no lo saqué Y para buscarlo ahorita Pero esto se trata Hay en los países de Latinoamérica Creo que sí lo saben Lo conocen Se trata que usted le da vuelta así Y cae dentro del palito Este es el capirucho Entonces se trata de poder Enchufarlo ahí Meter el palo Pero no puedo, ¿ves? No tengo práctica Ajá Este lo compré Porque se lo voy a mandar a un siputillo En Estados Unidos Miren Entonces de eso se trata De tener que enchufar Pero no puedo Aquí no vamos a estar hasta que lo logre ¿Qué les parece? Y fíjense que antes practiqué Y a la segunda me salió Y yo dije Ay, me hubiera grabado Pero no me Y ahora miren Como saben que lo están viendo No quieren No quieren Pero de eso se trata el juego, ¿ves? Ay, no puedo Me voy a concentrar Ay, no Tengo que lograrlo Esto no es difícil Es concentración 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 ¡Gracias!